La hipometilación global, y ahora lo vamos a ver más adelante en una diapositiva, a través de los microRNAs, la señal de los microRNAs y la hipermetilación de genes objetivo, van a permitirle a esta célula adquirir capacidad para resistir a la apoptosis y capacidad para crecer mucho más y más rápido. Y además vamos a tener alteraciones en el ciclo celular y alteraciones en la reparación del DNA. Pero eso no es todo, lo sumamente interesante de la célula plasmática es que son un montón de factores trabajando en pro de que la célula siga viva. Cuando la primera vez que alguien a mí me explicó cómo funcionaba el mieloma múltiple, me dijo que era una célula que hacía esclavas a todas las demás. Y entonces eso es algo que tenemos que tener en mente, la célula plasmática va a dominar a todas las células de su entorno con tal de seguir viviendo y con tal de proliferar y eso lo va a hacer a través de citocinas. Cuando yo les explico a los pacientes, les digo pues es como lo que sucede aquí en México y la corrupción. Las células que tendrían que destruir a la célula plasmática reciben un estímulo que les permite que esa célula siga viviendo. Entonces, así es como va a controlar a todas las demás a través de citocinas. Entonces, la célula plasmática primero tiene que llegar a su lugar, a donde ella quiere vivir, a su nicho y esto lo va a hacer a través de moléculas que le van a permitir la migración, a través, se va a unir a las células del estroma y a la matriz extracelular y esto lo va a hacer a través de CXR4, que es lo que va a expresar la célula plasmática y CXL12, que es su ligando. Esto ustedes lo recordarán de otros temas, como por ejemplo, trasplante y mossovil, que inhibe esta unión, pero en las stem cells. Bueno, la célula plasmática es capaz de expresarse CXR4 y CXL12 para unirse al nicho, pero no solamente es otra molécula sumamente importante para permanecer unida, es la ciclofilina A y esta la va a secretar la célula endotelial y se va a unir a través de CD147 a la célula del mieloma, pero también de SINDECAM o CD138 y de las integrinas, también como BECAM se va a expresar en la superficie celular y además esta célula va a secretar factor de crecimiento del endotelio vascular y se va a unir a su receptor en la célula para ayudar a la expresión de ciclofilina A. Esto es sumamente interesante. Otra parte muy importante que no deben olvidar es YAGDED, esta expresión que es dentado, es la traducción literal, va a ayudar a activar NOTH y NOTH es una vía de señalización muy importante en las células neoplásicas, las células plasmáticas neoplásicas, esto le va a permitir a la célula después poder subsistir, pero no solamente va a hacer eso, esta es una célula muy inteligente, entonces tiene que lograr que no la destruyan, entonces vamos a cambiar un ambiente citotóxico por un CD4, que la tolera, que no la va a destruir, va a incrementar las células T reguladoras, las TH17 y además va a expresar en su superficie el ligando de muerte programada o PD-L1, que una vez que activa su receptor PD-1, la célula se vuelve anérgica. Todas estas citocinas van a contribuir a sí mismo a la secreción del ligando de RANK y así va a hacer que los osteoblastos incrementen y los osteoclastos disminuyan para incrementar las lesiones líticas. Ay, perdón, si la alcanzan a ver bien allá atrás, esto es importante para ustedes. Entonces, otra cosa que es sumamente crucial en esta enfermedad es los antiangiogénicos. ¿Por qué vamos a dar antiangiogénicos? Porque todas estas citocinas van a ser el factor de crecimiento de los zapatocitos, el factor de hipoxia, la interleucina 17, el factor de crecimiento del endotelio vascular, van a estimular las células endoteliales que están presentes en los vasos sanguíneos del extremo medular y van a generar angiogénesis. Por eso los antiangiogénicos son muy importantes en esta enfermedad. Disminución de la diferenciación y de la actividad de los osteoblastos, esto va a ser a través de Wingless y DICOP, que van a estar inhibidos y esto va a ser… la disminución de la actividad de los osteoblastos va a llevar a la mayor generación de interleucina 6 y osteoprotegerina, la osteoprotegerina junto con el RAN ligando, la disminución de 1 y el aumento del ligando de RAN va a estimular el receptor de RAN y así va a llevar a la proliferación, la diferenciación y la actividad de los osteoblastos y pues ahí vamos a tener la generación de las lesiones líticas. Los microRNAs, como dijimos hace un rato, sobre todo el microRNA 15, está íntimamente relacionado con el ciclo celular. Resulta que este microRNA 15 lo que hace es habitualmente inhibir BSL2, BSL6, ciclina de 1, de 2 y de 3 y cuando los exomas, ¿se acuerdan de los exosomas que teníamos aquí? Esta célula está liberando exosomas que son bajos en microRNA 15 y entonces estamos liberando el tope, entonces esta célula va a tener poco BSL2 más BSL6, va a tener además alteraciones en ciclina de 2 y esta célula va a lograr sobrevivir durante más tiempo. Son unas células increíbles y lo que ya habíamos dicho de la energía celular, entonces la célula TCD8 va a estar exhausta en conjunto con el incremento de T-Helper 17 y la energía de las células NK, pues está escapando de que esta célula pueda ser reconocida como una célula maligna y entonces la puedan eliminar, pero no es todo. Entonces, otra cuestión muy importante en las células plasmáticas es la señalización al interior de la célula, o sea, ya tenemos la célula con todas las alteraciones epigenéticas, con las translocaciones, con las alteraciones del microambiente y luego vienen los factores al interior de la célula, porque todas esas interleucinas pues van a destapar alguna señal. Y se las voy a resumir brevemente, entonces ya dijimos que vamos a tener alteraciones con microRNAs a través de ciclina de 1, de 2 y de 3 y de la proteína del retinoblastoma, recordemos que esta interacción es a través del factor de transcripción E2 y cuando esto sucede pues la célula puede entrar más veces al ciclo celular de tal manera que es una célula que se reproduce más. Vamos a tener alteraciones en otra parte sumamente importante que es NFKB a través de la vía canónica y no canónica, a través de las dos, acordémonos que en el mieloma múltiple la vía no canónica es la más importante, pero resulta que la célula plasmática es capaz de tener mutaciones en ambas vías para llevar a alteraciones en IKB y finalmente en NFKB que van a llevar a una proliferación y a un ambiente proinflamatorio. También vamos a tener alteraciones en la adhesión y en la motilidad a través de la actina, hay mutaciones en la actina que va a llevar a que esa célula y su citoesqueleto sean capaces de moverse con más facilidad y adherirse más fácilmente, transportarse de un lado a otro, esto es más sobre todo en los pacientes que tienen actividad extramedular, como los pacientes que tienen plasmositomas o leucemia de células plasmáticas. Va a haber mayor proliferación celular a través de la vía de MAP-SINASA y también vamos a tener un incremento, esto ya lo habíamos mencionado, de los exosomas y de la desregulación epigenética, hipometilación global e hipermetilación en ciertos genes. Y finalmente vamos a tener alteraciones en IKB, más o menos lo que sucede en los linfomas plasmablásticos que tienen más alteraciones en IKB, que es algo similar a lo que sucede en las células plasmáticas, que finalmente nos va a llevar a un mejor uso de la energía, esta célula es capaz de almacenar su energía de una mejor manera, activa su metabolismo anaerobio y es una célula que puede vivir durante más tiempo. ¿Dudas hasta aquí? Es sumamente interesante y además es sumamente interesante y apasionante y cada una de las cosas que hemos dicho ahora se va a reflejar en el tratamiento que nosotros vamos a elegir. Vamos a hablar un poco del cuadro clínico y por qué es que los pacientes tienen estas manifestaciones. Entonces, los pacientes van a tener dolor óseo, generalmente por las lesiones líticas o por fracturas patológicas y esto va a estar dado por una pérdida del balance entre los osteoclastos y los osteoblastos. Van a tener anemia, generalmente un paciente que tiene anemia en mieloma múltiple, normalmente es porque tiene disminución de la producción de eritropoyetina a través de interleucina 6 y solamente que tenga una infiltración masiva a la médula podemos atribuirlo a esa causa, si no generalmente es por la interleucina 6. Daño renal, aquí hay un montón de causas, podríamos hablar horas enteras sobre el daño renal en el paciente con mieloma múltiple, pero brevemente es por depósito de cadenas pesadas, ligeras, hipercalcemia, alteraciones en el metabolismo de ácido úrico y el depósito de amiloide, no lo olvidemos, siempre olvidamos que los pacientes pueden coexistir con amiloidosis. La hipercalcemia va un poco de la mano con las lesiones líticas, cuando un paciente tiene alteraciones a las pruebas de función hepática siempre hay que pensar en amiloidosis, si un paciente tiene confusión, está con alteraciones neurológicas, pues hay que pensar que tiene hipercalcemia o alteraciones de la viscosidad. La viscosidad es algo que normalmente está disponible en la mayoría de los hospitales y no lo pedimos, entonces hay que regresar un poco a la clínica y hay que pedir viscosidad a los pacientes, no solamente a los que tengan alteraciones neurológicas, porque la alteración neurológica empieza a partir de 4 centipoides y los pacientes normalmente deben de estar entre 1, 2 y 1, 5, entonces después de 1, 5 se consideran con hiperviscosidad, aunque no tengan síntomas neurológicos. Poliradiculopatía, a esto siempre es importante porque siempre se les pasa, un paciente que tiene mucha neuropatía desde el diagnóstico habrá que pensar, o tiene POEMS o tiene crioglobulinemia o tiene alguna amiloidosis por ahí escondida, entonces estos pacientes que se presentan con mucho deterioro neurológico, no el cuadro habitual, sino paciente que tiene una neuropatía incontrolable, ya le diste carbamazepina, gabapentina, pregabalina, ya le escalaste todos los antineuríticos, le diste amitriptilina, sertralina y no mejora, le tienes que buscar una causa y hay que hacerle una biopsia del nervio o hay que pedirle crioglobulinemia. También hay que, si el paciente tiene cefalea, pues hay que buscar.